Bueno, el señor Alejo Rivera, seguime Turquita, que lo quiero saludar. Ay, don Esteban, ¿cómo le va? ¿Cómo dice que le va, Alejo? En Bangladesh, evidentemente, nos aman. Nos aman. Gracias a Messi. Y bueno, sí, claro. Primero gracias a Maradona y después Messi, ¿no es cierto? Y en buena parte vamos a cumplir una promesa. ¿Se acuerda que durante el Mundial, usted parado ahí, yo parado acá, decíamos, bueno, algo hay que hacer con la gente de Bangladesh? Por supuesto. Bueno, desde el punto de vista diplomático, el gobierno argentino ha decidido que reabre tras 45 años la embajada argentina en Bangladesh. Obvio, obvio. En la ciudad de Dhaka. Muy bien. Es una novedad que se dio esta semana, porque el embajador argentino estuvo con la embajadora bangladesí en Brasil. Sí. Se encontraron en Brasilia y ahí quedó confirmado que Argentina... Vio a Maradona también, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. Va a reabrir la sede en Dhaka, en la capital de Bangladesh. Acá hay un objetivo, claro, más allá de que podemos decir el agradecimiento y todo lo que tiene que ver con la hermandad que generó el Mundial. También generar un intercambio comercial. Iniciar una relación bilateral de índole comercial con Bangladesh. Y es lo que se espera pueda suceder a partir del 27 de febrero. Sí. Ahora. Yo te digo, esta parte la desconozco. No sé si ellos, desde el punto de vista comercial, nos tienen que ayudar a nosotros o nosotros lo podemos ayudar a ellos. Bueno, no soy especialista. Pero sería bueno que nos ayudemos los dos, ¿no? Obviamente que no soy especialista porque estuve leyendo algunos datos. Parece que en la balanza comercial Argentina está 900 millones de dólares arriba, con superávit, pero con mucho todavía por crecer. Claro. Nos podemos ayudar. Sí. Nos podemos ayudar. Porque Argentina, además, también propone algunas cuestiones que tienen que ver con lo deportivo. Claro. Con logística, con lo que tiene que ver con arte, con espectáculo. Es decir, un ida y vuelta con un pueblo que claramente ha demostrado que nos quiere de verdad. Pero por supuesto. Que nos quiere de corazón. Bangladesh. Hoy estuve viendo unos videos, usted lo estaba del mundial y todavía me emociona ver a la gente en Bangladesh festejando como si fueran argentinos. Se pintaban la cara. Sí. Se quedaban hasta tarde. Se quedaban hasta tarde. Festejando. 27 de febrero. Muy bien. Si me invitan a la inauguración de la embajada. ¿Viene conmigo? ¿Had acá? Pero por supuesto, va a ser un placer. Le tomo la palabra. Gracias, señor Alejo Rivera.